¿Qué tal amigos? De aquí me quedo. Hoy nos encontramos en Santa Anita. Hemos venido al restaurar el búho. Hoy se rinde homenaje a Héroes del Silencio. Vamos, acompáñenos en esta aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando esta noche? De puta madre. ¿Qué tal el espectáculo que está presentando en honor a Héroes del Silencio? Mira, no conocí el lugar, pero me lo recomendaron. Y me quedé corto en lo que te voy a decir. Es un lugar recontra... O sea, no esperaba lo que estoy viendo. Está pasando mis expectativas. Es un lugar muy importante para el lugar. Y gana más de lo que expresa. ¿Desde qué tiempo viene usted acá a este lugar a pasarlo bien? Después de una semana, me imagino, de trabajo, de arduo trabajo. Mira, no me esperaba el espectáculo. El espectáculo está grandísimo. Está muy bien. La banda está espectacular. Los que tocaron antes también. Nosotros venimos de un campeonato de fútbol. Y lo que están brindando nos gana mucho más de lo que nosotros esperábamos. El búho, ¿qué tal está pareciendo este escenario, esta presentación, este homenaje que le están haciendo a Héroes del Silencio? Bueno, bien, Alex. Yo estoy de acá, de Santanita, el barrio. Y me da gusto, conmigo, que ustedes han llegado acá. Me comentan que ha sido a través del aniversario de Santanita. Así han llegado por aquí. Qué bueno que se hayan dado el tiempo de venir y conocer un poquito más del barrio. ¿Hace cuánto tiempo viene acá? Es la primera vez que vengo acá en Santanita. Yo vivo en Santanita, pero es la primera vez que vengo, pero es excelente. Y pienso venir, más adelante voy a venir varias veces. ¿Recomendaría este lugar a sus amigos? Claro, voy a recandar a todos mis amigos, a los vecinos, a todas las organizaciones. Que, perdón, déjame que lo voy a recandar porque es muy bonita. Excelente. Muy bien. ¿Hasta qué hora nos quedamos hoy día aquí en El Restobar el Búho? Dos horas más me quedo acá. Muchas gracias por esta participación. Que la paz se siga pasando bien aquí en El Búho Restobar. Bien, esto es lo máximo. Gracias, gracias. La primera vez que vengo y es lo máximo. Claro, yo soy acá, ha sido concurrente. Yo siempre vengo acá al Búho. ¿Por qué? Porque la mitad es sano, es tranquilo, es de confianza. Uno puede venir acá tranquilamente entre amistades y todo es bien tranquilo. Los temas, la gente, el ambiente y sobre todo la camaradería. Desde el grupo, el dueño del local, para acá, para acá. ¿Desde cuánto tiempo viene aquí a divertirse después de una semana seguramente de trabajo? ¿Cuánto tiempo ya visita este lugar? Mira, yo vengo acá más o menos casi un mes, así. Después de trabajar vengo con mi amigo Daniel a ver un poco de rock, a escuchar. Como somos rockeros, somos del 80, pasamos muy bien chévere. ¿Cuánto necesita para emborracharse esta noche? No, 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 solamente para conversar, divertirnos, ver el show, escuchar la música. Eso es lo primordial para mí, ¿eh? Claro, claro, entiendo. Muchas gracias por este momento agradable y espero que lo siga pasando súper bien aquí en el Búho Restorbar. Muchas gracias a ti y a ti, amigos, gracias. Así la pasamos bien aquí en el Búho, amigos. Continuamos divirtiéndose y por supuesto yo aquí me quedo. Muy bien, estamos con Jan de la banda Sangre Hirviendo, banda rockera. Hoy se han presentado aquí en Búho Restorbar. ¿Qué tal la presentación, mi estimado? La respuesta del público fue magnífica. Llenamos, llenamos la casa. Siempre el Búho Rock es un placer volver siempre porque siempre rayamos. Y aquí la gente es heroica, es muy heroica, es fanático de Héroes del Silencio. Así como nosotros también que hacemos homenaje a Héroes del Silencio. Es también porque somos fanáticos de ellos. ¿Hace cuánto tiempo no venía a presentarse usted aquí? No veníamos como cinco meses. Cinco meses. ¿Algún cambio? El cambio que la barra estaba allá. Es lo único. Pero ahí la gente excelente, la respuesta del público magnífica. Sin nada más que decir, en serio, muy grato. Hoy día se ha rendido homenaje a Héroes del Silencio. ¿Qué significa eso para tu banda? Héroes del Silencio es una banda de culto. Las letras, el ritmo, el rock que hacen es profundo. Cada persona interpreta las letras de Héroes a su modo. Es bien personal. Es por eso que es una banda de culto. Hemos visto la energía que se transmitía, la alegría de la gente. ¿Cómo ustedes se sienten en el escenario al presentarse aquí en el búho? Es porque tenemos esa vieja escuela de rock que es darlo siempre con todo. Si uno es feliz en el escenario, el público también es feliz. Y eso es lo bueno. Todos nos divertimos, tanto los que estamos en la tarima como la gente que está siendo espectadora. Como banda, ¿qué recomendaciones o qué atractivo están haciendo para que el rock sea más escuchado? Que guste a más gente, especialmente a la juventud que el día de hoy se van por otros géneros. No se escuchan por otros géneros. Como banda, ¿qué están haciendo para mostrarse más? Lo que estamos haciendo es ofreciéndoles conciertos de la calidad de los 70s, 80s, que son clásicos. Con técnica, con acting, con histrionismo, con interacción con el público. No somos la típica banda quizás rockera que simplemente sale porque sí, sin base. Nosotros pulimos cada detalle, desde la gestualidad, la respuesta con el público, mezclarnos. No simplemente casillarnos en la tarima, no solamente casillarnos ahí, sino también interactuar con el público. Mi estimado, finalmente, ¿cómo les pueden encontrar en las redes sociales para que puedan contratarlos? Nos pueden encontrar como Sangre Hirviendo Perú. Así estamos, Sangre Hirviendo Perú. Y yo también como Jan Esquil. Jan Esquil, ¿cómo es? J-E-A-N-S-K-I-L-T. Así estoy en Facebook. Bueno, y también en TikTok estoy como Jan Esquil, igual, pero le agregas un 3. Finalmente podría decir, aquí me quedo en Resto Bar, el búho. Aquí me quedo en Resto Bar, búho. Muchas gracias, mi estimado. Que lo pase bien. Muchas gracias. Muy bien, así le hemos pasado el día de hoy aquí en Resto Bar, el búho. Y por supuesto, siempre, aquí me quedo. ¡Más dulce un segundo en ti! Esta noche o todos los días, ¿qué significa para ti venir aquí a este escenario? Bueno, si soy sincera, estoy volviendo a retomar el escenario, pero cada vez que subo a él es una experiencia única. Ya no soy Fernanda, la niña de casa, sino soy Fer, otra persona, otra chica, un poco cada vez más suelta, experimentar nuevas cosas, más diversión. Es un personaje, es muy agradable. Bien, Leo Resel, ¿qué tal? ¿Cómo se sientes esta noche? Uf, lo máximo, siempre acá con la gente, acá vacilándose, curiando, la verdad que acá se la pasa muy bien, así que quedan todos invitados al Burro Bar, ya saben gente, en Santa Anita. El cansancio no importa de las noches. La verdad que mientras la gente la viva, yo creo que en lo personal me gusta transmitir y que la gente la viva, así que para mí el cansancio es lo de menos, hermano. El rock, ¿para ti qué significa? Uf, significa gran parte de mi vida, desde mi niñez, y la verdad que tengo la oportunidad de estar acá y poder transmitir lo que me gusta, lo que me encanta y que la gente la goce. Leo Resel, ¿desde cuánto tiempo tú trabajas aquí en el dúo? Bueno, yo ya tengo un año y dos meses, entré el año pasado por enero, por ahí más o menos. Bueno, chicos, los agradezco por esta entrevista, espero que lo sigan, sigan impartiendo ese arte con todo este público aquí en el dúo. Finalmente, ¿algunas palabras que quiera decir Fer? Nada, que sepan que el rock, aparte de ser cultura, es arte, es vida, hay mil maneras de expresarse. El rock es tan variado que hay un montón de géneros, montón de cultura, felicidad, puedes transmitirlo de mil maneras. Gracias, y nada, que se sepan que todos los fines de semana, viernes y sábados, aquí en el Búho Rock Bar, los esperamos, con los brazos abiertos para que se diviertan con nosotros. Muchas gracias Fer, ¿para ti? Bueno Fer, ya dijo casi todo, así que lo único que me queda decir es, si quieren vacilarse, rockear, corear y disfrutar de buena música clásica 80-90, vengan acá a Satanita, Avenida Rú, Señores, Cuadra 5 o el Búho Rock Bar, los esperamos. Chicos, muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos de Aquí Me Quedo y Aquí Me Quedo en Búho Resto Bar. Chicos, muchas gracias. Chicos, muchas gracias.